Es de la Constitución Política de la República. Artículo 102 constitucional. El Estado establecerá sistemas que proporcionen los recursos adecuados para otorgar becas, auxilio u otras prestaciones económicas a los estudiantes que lo merezcan o lo necesiten. En igualdad de circunstancias se preferirá a los económicamente más necesitados. Este precepto constitucional bajo ningún criterio establece la posibilidad de que hijos de ricos, empresarios, hijos de políticos, ministros, presidentes, familiares, directores de entidades autónomas, semiautónomas, banqueros, etcétera, sean los que estén beneficiados con los auxilios económicos. Es más, el precepto dice claramente que en igualdad de condiciones, quien lo merezca y quien tenga la necesidad, priva la necesidad. Es insostenible bajo cualquier criterio el robo al erario público. La vergüenza debe darle a quienes fiscalizan, en este caso, un tralor y a quienes ejecutan, en este caso, el IFARU, haber otorgado esos auxilios económicos a quienes menos lo necesitan. Es decir, los hijos de los ricos, hijos de ministros, de Estado, directores de entidades autónomas, de bancos, en fin. El problema en Panamá es que este tipo de delito queda impune como todos los delitos de corrupción. Es hora de que el pueblo tome la rienda de su destino y pare de una vez y por todas el saqueo de los recursos del Estado. Deben ir presos, deben ser procesados y deben recuperarse los robados. Eso es lo que corresponde en una auténtica democracia del pueblo.